La siguiente es una producción de Regiones Noticias. Presentamos la telerevista hoy. Todas las opiniones, la actualidad, las noticias de las regiones. Director, Carlos Morales. Y ahora, Conexión Colombia, la integración de las regiones. Bien amigos, a esta hora iniciamos nuestro recorrido por Colombia para conocer las noticias de palpitante actualidad aquí en Conexión Colombia. Eso es bueno, pues todo lo que sea inversiones y todo eso a población migrante es una gran ayuda que hacen al pueblo. Él es Ángel Tobar, uno de los más de 1.8 millones de venezolanos que hay en Colombia. Como él, miles de venezolanos migrantes se han beneficiado con las inversiones, que ha hecho en beneficio de ellos el Gobierno Nacional en materia de salud. Estamos muy agradecidos y hemos recibido una excelente atención. Atención médica, que es una de las prioridades para el Gobierno Nacional. Sin embargo, la Contraloría General de la República alerta que la deuda por atención a esta población en hospitales públicos del país está dejando una gran millonaria deuda a la nación. Hemos centrado en el mismo ejemplo de la salud y encontramos que la deuda con los hospitales públicos relacionada con la atención de urgencia a ciudadanos provenientes de Venezuela superó durante los tres últimos años los 407 mil millones de pesos. Inversión que rechazan muchos colombianos que en ocasiones no tienen acceso a ningún servicio de salud. No estoy de acuerdo porque han ayudado más a los inmigrantes que a nosotros los colombianos y la salud de nosotros está por el piso. Otros lo aplauden. Estoy completamente de acuerdo en que para esta población también se destinen algunos de nuestros recursos puesto que al igual que todos somos seres humanos y merecemos un trato digno. Y mientras las opiniones de los colombianos siguen divididas, los venezolanos aseguran que para ellos el servicio médico es vital. No tenemos trabajo, no tenemos recursos y con esta atención nos garantizamos nuestras vidas. Según la Contraloría, los costos relacionados solamente con la atención en salud para la población migrante se aproximará en el 2023 a los 620 mil millones de pesos, es decir, el 0,06% del PIB del país. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.